El lunes el eclipse total de sol y el horóscopo tiene un mensaje especial para mí Bueno chicos, es domingo 20 de agosto, un día particular, es el día número 232 del año y ya llevo oficialmente 2, 3, 4, 5, 6, 30 días de licencia Si bien salgo a veces, trato de quedarme lo más tiempo posible en la casa Y en ese afán de hacer cosas, ayer con la kitchen fuimos a conocer un local nuevo de Guapaos Se llama Baoba El lugar está bacán, queda en Manuermont, pasado Eliodoro Yáñez Me tomé un chilcano de maracuyá, pero está así, todo muy rico, pero la masa del Guapao es distinto a la del Jocha La del Jocha es un Guapao más grande, un poco más denso, no tan fluffy, no tan adorable como diría mi amiga Jen Pero con combinaciones más chilenas y más, en realidad no más chilenas, más españolas Hoy día también salimos, fuimos a almorzar a un peruano porque hace tiempo que no comía peruano Después de eso seguimos conversando y nos tomamos, bueno, el típico café con una tortita en el Starbucks Y quise hacer todas estas cosas porque el eclipse total es solo, el lunes Y el horóscopo me dijo que tuviera mucho cuidado ese día, que no hiciera nada, que simplemente me quedara en casa Y fue como... puta Siempre me ha llamado la atención el tema del eclipse porque en todo momento de la historia del hombre Se ha asociado con mal augurio Primer eclipse bien documentado en la historia del mundo en el 2137 a.C. Donde dos astrónomos chinos perdieron la vida porque fallaron en pronosticar el eclipse Y no pudieron hacer los preparativos para ahuyentar al dragón que se quería comer al sol Era de mala suerte nacer en un eclipse Y los únicos que venían como positivo fueron los incas Que el lado femenino del mundo, la luna, se encontraban con el lado masculino, el sol Y hacían el amor El eclipse va a ocurrir en una luna nueva que siempre te trae implicancia en la vida Y también es una luna nueva en Leo que tiene que ver con todo lo creativo No dejes de ser tema que es un eclipse en mercurio retrogrado Y como ustedes saben, nada bueno pasa con mercurio retrogrado El día 21 es un día especial como para quedarse en casa Para limpiar, botar lo que no se necesita Darles nuevas intenciones a los lados creativos Por eso quise salir antes y así entregarme a un día lunes Para ver desde lejos el eclipse Cualquier país debajo de Brasil no va a tener ninguna incidencia No va a poder salir a la calle y ver el eclipse La NASA ha dejado como un streaming y una herramienta para poder simular y seguir el eclipse Encontré un par de links que los voy a dejar ahí en el tundereque Creas o no en la astrología O si eres un fan de astronomía Igual me sigue siendo muy atractivo el tema Hay un video de Vox que está por acá Donde gente que persigue estos eclipses totales Hablan de sus experiencias Entonces hay muchas visiones Hay muchas interpretaciones De lo que es el eclipse Y los próximos eclipses solares que vamos a poder ver en Sudamérica Son el 2 de julio del 2019 que pasará por la Serena Y el 14 de diciembre de 2020 que pasará por Pucón, Villarrica y esas cosas Quiero agradecer a Celeste, Sagrada Pagana, mi amiga muy sabionda de los temas astrales Y quiero destacar el comentario de M Donde me recuerda que sigo teniendo pendiente el trailer del canal Y es verdad Y me acuerdo también que debo cambiar la intro de El Paguá El pregúntale un árbol Déjenme sus comentarios diciéndome qué impresiones Y qué les evoca el eclipse de ustedes Y nos veremos en miércoles Sin olvidar dejar su preguntita Para El Paguá No dejo de pensar en los primeros hombres y mujeres Que tuvieron que enfrentarse al primer eclipse Qué susto Es como que se caiga la Wi-Fi O que el Premiere está rendereando y se cae Qué susto